Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los sábados les estoy compartiendo la lectura de este libro, Dioses y Héroes de la Antigua Grecia, de Robert Graves. Lo estamos leyendo completo. Estamos en el capítulo número 8, El Diluvio de Deucalion. Espero que les guste. En una ocasión, paseando por la tierra disfrazado de viajero pobre, Zeus descubrió que el pueblo de Arcadia se estaba portando tan mal y con tanta crueldad que decidió destruir a todos los mortales con un enorme diluvio. En aquellos momentos, Deucalion, rey de Fitia, estaba en el Cáucaso, tratando de ahuyentar el águila que le roía el hígado a su padre Prometeo. Pero el animal siempre volvía. Prometeo, que podía predecir el futuro, advirtió a su hijo del diluvio. Así que Deucalion construyó un arca, la llenó con sus rebaños y demás posesiones y se subió a bordo. Su esposa Pirra también se embarcó. Luego el viento del sur comenzó a soplar. La lluvia cayó a cántaros y los ríos se desbordaron, arrasando ciudades y templos, hasta ahogar casi todas las criaturas vivientes. Cuando el arca ya flotaba por encima de los árboles, el agua aún seguía creciendo. Al cabo de un tiempo, la lluvia cesó y el arca, después de balancearse durante nueve días, se posó en la cima del monte Otris, en Tesalia, cerca de Fitia. Deucalion y Pirra desembarcaron, sacrificaron un carnero a Zeus. Y cuando el nivel del agua descendió un poco, encontraron un templo cubierto de algas y desperdicios, en el que oraron tristemente, para que la humanidad fuese perdonada. Zeus escuchó sus plegarias y envió a Hermes para decirles, todo irá bien, cubríos la cabeza y lanzad los huesos de vuestra madre hacia atrás. Dado que Deucalion y Pirra tenían madres distintas, ambas enterradas en cementerios sumergidos a gran profundidad, decidieron que vuestra madre significaba la madre tierra. Y cubriéndose las cabezas, lanzaron piedras a sus espaldas. Aquellas piedras, al tocar el suelo, se convirtieron en hombres y mujeres. Otros mortales también pudieron salvarse del diluvio. Parnaso, hijo del dios Poseidón, se despertó a causa de unos aullidos de terror procedentes de unos lobos y siguió a estos animales hasta la cumbre del monte, que ahora lleva su nombre. Por su parte, Meagro, hijo de Zeus, se despertó con los gritos de unas grullas y lo que hizo fue seguir a estas aves hasta la cumbre del monte Gerania. Ambos supervivientes también salvaron a sus familias. Espero que les estén gustando las lecturas de este libro, Dioses y héroes de la antigua Grecia, de Robert Graves. Leímos el diluvio de Deucalion. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame en sus comentarios, suscríbete a mi canal y también suscríbete al canal de Esquina Literaria Podcast para que escuches las lecturas en audio. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo sábado con el capítulo número 9. Vamos a hablar de Orión.